Muy buenas noches amigos, amigas de CNR Noticias, nos encontramos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes una noche deshonrosa para la Marina Armada de México, pese a decirlo porque su servidor fue parte de las fuerzas castrenses del país pero hay que señalarlo, señalarlo una persona que se identifica y lo señalo, se identifica como parte de la Marina de México impactó a una persona y se dio a la fuga, cuando llegaron a cobrarle, cuando llegaron después de perseguirle esta persona junto con otro más agreden a los dos conductores y además, esto declarado por una persona que estuvo involucrada en el asunto pues además de todo esto, de agreder a estas personas, agreden a un policía municipal que resultó herido en la cabeza y este oficial que resulta herido en la cabeza es trasladado al hospital luego de este asunto, luego de todo este borlote, pues bueno, tiene que venir la Marina Armada de México a calmar los ánimos la policía municipal está haciendo su trabajo, está protegiendo a un ciudadano que fue agredido luego de haber sido chocado y de tener que perseguir a la persona que lo chocó entonces, la policía municipal está haciendo su trabajo si esta persona pertenece o no a la Marina Armada de México, pues eso es algo que se verá más adelante y las autoridades castrenses, porque así es, van a tener que tomar cartas en el asunto de esta persona que está deshonrando a la institución al huir y no hacerse responsable pero sobre todo al agreder, si ese fue el caso a civiles esté o no esté en servicio se están llevando el pick-up que fue el que presuntamente impactó a la unidad de color azul que es una unidad particular hasta el momento y pues esta es la situación esto es lo que está pasando aquí en la ciudad de Ensenada un presunto, pues, una presunta agresión a un policía municipal por alguien que se señala, se presenta como un integrante del cuerpo de la Marina Armada de nueva cuenta, esperamos que no sea así porque le puedo decir que esto sería una deshonra y manchar el nombre de la institución yo soy Tachiro Malekio, me estamos reportando en vivo a través de CNR en la ciudad de Ensenada si usted choca, hágase responsable le va a salir más barato aquí esta persona va a tener que enfrentar cargos por, presuntamente podría enfrentar cargos por agreder a un oficial, daños en propiedad ajena y lesiones o lo que resulte bueno, pues así la situación esto es en Villas del Prado, número uno el choque fue en la avenida Reforma imagínese cuánto se extendió la persecución por medio de automóviles particulares obviamente a cada uno de ellos le tendrán que poner su multa por exceder los límites de velocidad y por, imagino, manejar de manera pues temeraria e irresponsable pero bueno, esta es la situación que se dio y de verdad, vamos a mantenernos al tanto vamos a estar pendientes con los mandos de la Marina para ver si esta persona pertenece o no a la institución y obviamente pendientes también del comunicado que deben de enviar a los medios de comunicación aunque malamente la Marina no tiene mucha comunicación con nosotros los medios pero, pues deberían de hacerlo gracias por las facilidades prestadas para esta transmisión y pues le comento la Policía Municipal está haciendo su trabajo los cuerpos de Marina solamente se mantuvieron al margen yo soy Tashiro Malekium estamos a través de CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California para todas y todos ustedes